Hey que más amigos, tiempo sin mostrarles a ustedes el cultivo de maíz criollo, han pasado muchas situaciones y por eso no había podido hacer el registro, entonces les voy a mostrar lo que ha pasado. Bueno, estamos a 12 de marzo del 2022, han pasado 108 días más o menos de haber sembrado este cultivo, el cultivo tuvo un buen llenado, obviamente sabemos que es maíz criollo y no va a tener el mismo rendimiento que los maíces híbridos, pero en general fue muy bueno el resultado. Obviamente, como yo les había comentado, este maíz lo sembré con una sembradora manual y la sembradora manual me quedó mal calibrada porque deposité hasta 3 y 4 semillas por sitio. Entonces ustedes entenderán que quedaron algunas plantas demasiado juntas, miren por ejemplo esta. Y ya de por sí este maíz criollo es propenso al acame, entonces en algunos sectores presentó el acame, se cayeron algunas plantas y esto es indicativo de que este maíz no se puede sembrar a una densidad tan alta. ¿Qué densidad les recomiendo yo? Les recomendaría por ahí dos semillas a cada 30 centímetros entre planta y entre hileras por allá a 90 centímetros. Eso nos da un buen rendimiento y no vamos a presentar el acame, pero en general es un maíz que me parece que es muy bueno, miren. No pude realizar la polinización manual porque estaba ocupado en otros asuntos y no me dio el tiempo. Y también consideré que como este es el primer ensayo para saber cómo va a ser la resistencia de este maíz, entonces decidí al observar que se estaba presentando algún acame, pues decidí dejar que tuviera la evolución normal. Ya de acá las mejores mazorcas, obviamente, escogiendo aleatoriamente las mazorcas de la parte central del cultivo. Voy a sacar de ahí la semilla y ya en el próximo cultivo ahí sí las voy a seleccionar y podremos hacer la polinización manual de algunas plantas para ir mejorándolo. Por ejemplo, esta sería una excelente opción para semilla, porque no está tan alta la mazorca. Ustedes van a observar. Miren este tamaño de la mazorca. Díganmelo ustedes si no es un tamaño hermoso. Miren. Excelente. Vuelvo y digo, este maíz criollo es diferente a los maíces híbridos, que son maíces que han sido cosechados a partir de una selección minuciosa. Entonces no es el mismo rendimiento, pero hemos tenido buen resultado con esta semilla. Miren. Entonces, pues creo que nos fue bien. Y les quería mostrar. Miren por ejemplo, vean. Aquí podemos observar que esta planta sufrió el volcamiento. Y es normal en estos maíces criollos que se presente este tipo de situación. Vuelvo y digo, son maíces que no toleran la super densidad. Pero se pueden ir mejorando. Se pueden ir mejorando. Miren. Esta mazorquita. Sería perfecta para ir mejorando un poco la semilla. Me encanta el cultivo de maíz. Como les decía, es un cultivo que hace miles de años se da en nuestro continente. Y es el principal alimento de muchas familias. De productos para concentrados animales. Y es súper importante. Bueno amigos, quiero mandarle un saludo a la gente de México, la gente de Estados Unidos, la gente de Argentina, Ecuador, Perú, España, Guatemala. Son muchos países que me están viendo y me disculpan si se me pasan algunos nombres. Pero me es imposible recordarlos. Un saludo muy especial a toda Latinoamérica. Y espero que me sigan apoyando. Porque se viene un cultivo vital para la elaboración de los concentrados para los animales. Y les voy a enseñar cómo elaborarlos. Y es el cultivo de la soya. Entonces, sigan suscribiéndose, viendo mis videos y apoyándome. Que el próximo cultivo que se va a venir es el cultivo de soya. Y ya de acá voy a sacar la semilla para sembrar en mayor cantidad. Entonces, se vienen unos videos muy buenos. Recuerden suscribirse, darle like y compartir este video.